Ah, espero que Parker llegue pronto, esto no lo va a detener mucho tiempo Y en Iron Man, allá voy Ah, ya estoy a punto de llegar Es suficiente Iron Man, esto no me detendrá, para nada Miserable, te lo advertí Maldito, me tiene atrapado Esto Venom Ah, ¿estás bien Tony? Ah, tardaste demasiado Peter Ah, sí, discúlpame, es que estaba teniendo otros problemas Lo detuve lo más que pude Pero ahora está en nuestras manos detenerlo Sí, ya veo Y veo que se ha vuelto más fuerte de lo de la última vez Pero es hora de derrotarte Venom Era tu final Spider-Man Toma esto monstruo Tu fin Venom Montoneros Toma esto, y esto, y esto también, y esto No No ¿Cómo me van a derrotar? Ah, eso te pasa Venom Por estar destruyendo la ciudad Y no quiero que vuelvas No, 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 no ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!